Hola, hola mi gente hermosa, espero que se encuentren súper bien, como siempre sean ustedes bienvenidos al canal y bueno, como ya podrán ver en el título, pues hoy les traigo como que tres perfumes que son bastante económicos pero que huelen a caro Y bueno, pues como número uno les quiero presentar a Far Away Infinity que este perfume es mega famoso y es que realmente su fama la tiene bien ganada porque es un perfume delicioso es un perfume dulce, avainillado pero con cierto toque de un perfume fino y la verdad que es bastante diferente a toda la línea Far Away ya que este es un perfume como más llevadero, un poco más juvenil no es como que tan especiado lo puedes usar tanto de día como de noche es un perfume con una proyección excelente y una duración que para qué te cuento tarda más de 12 horas en piel y en ropa se queda por mucho más tiempo realmente siento que es un perfume que vale la pena tener que si tú tienes la oportunidad de probarlo realmente no te vas a arrepentir es un perfume envolvente un tanto seductor pero sin perder ese aroma les digo como un tanto fino es un aroma que llama mucho la atención y sinceramente no pareciera que fuera de catálogo es un muy buen perfume y en lo personal a mí me encanta y pues cuando se me termine obviamente yo lo vuelvo a adquirir el siguiente perfume que les quiero presentar es el Dream de Avon y como ya les había comentado en un video anterior que como notas protagonistas tiene la rosa, la ciruela y un toque bastante delicioso y especial que le da la vainilla este perfume es el que llevo el día de hoy y déjenme comentarles una cosa en su salida la sentí como un tanto burbujeante no sé a qué se deba pero hagan de cuenta como esa sidra de frutas esa sidra que tomamos bastante espumosa como con olor a durazno al final no estoy segura si tiene la nota también de durazno pero así me recuerda como burbujeante es un perfume bastante femenino este tiene un aroma suave discreto es del perfume como del tipo para disfrute personal este perfume como les comento es un aroma muy femenino es un aroma especial se siente fino en mi opinión puede ir perfecto para ocasiones especiales tiene una estela pues moderada de moderada a escasa y duración es aproximadamente de 5 horas yo lo siento que puedo intensificarlo con su crema corporal me gusta llevarlo los dos es un perfume muy bonito y sin duda este me encanta y lo recomiendo un montón y bueno chicas como tercer y último perfume y yo creo que ya las tengo aburridas con este pero es que pues se los tengo que presentar es el de Rihanna vean ya muchas lo conocen y muchas chicas me han dejado comentarios de que se les antoja de que quieren probarlo de que como que ya les quedó esa espinita y realmente es un perfume chicas que vale mucho mucho la pena porque si a mí este líquido me lo pusieran a lo mejor en un perfume de diseñador más caro yo realmente lo compraría porque es un aroma exquisito es un aroma especial o sea no se siente como algunos perfumes que son de celebridades un tanto sintéticos o un tanto comunes este para nada es bastante único como les decía ya en un video anterior es del tipo sensual realmente es un perfume que vale la pena tener es afrutado tiene vainilla a mí lo puedes usar tanto de día como de noche es sumamente delicioso este es un perfume que su aroma vale mil veces más que el precio que tiene huele súper súper rico este lo pueden conseguir algunas chicas me andaban preguntando que a mí cuánto me costó porque les comentaba que es un perfume económico yo lo compré en fábricas de Francia ya ven que en este tipo de tiendas elevan el precio pero yo lo conseguí con su crema corporal con su gel de ducha un perfume de bolsillo y este o sea eran cuatro cosas en el set y a mí me salió por mil cuatrocientos pesos pero si ustedes quieren únicamente el perfume yo creo que está como en setecientos ochocientos pesos pueden checarlo pero chicas en serio huele súper rico este perfume es como que perfecto para una cita romántica a solas con su pareja huele realmente divino y a mí me encanta y bueno chicas pues esos fueron mis tres perfumes espero que les haya gustado les haya servido yo les mando muchos besos nos vemos en un siguiente video y bueno pues los que aún no se han suscrito los invito a que por favor se suscriban dejen dedito arriba si este video fue de su agrado nos vemos para la próxima adiós